El nuevo Fiat Mobi llegó a los concesionarios, en Rotter lo conocimos en detalle y vos lo vivís acá en un buen plan. En la presentación del Fiat Mobi estamos con Pablo Tintolero, que es el gerente de Fiat Plan, acá en Rotter, concesionario oficial. Bueno, Pablo, la primera pregunta que te quería hacer, el Mobi es un auto de entrada de gama, un auto completamente nuevo y creo que era algo que estaba esperando la red. Gracias, Pablo, gracias por estar con nosotros nuevamente acá, como lo has hecho varias veces. Sí, estamos muy emocionados, muy contentos, muy felices con el Mobi. Es un vehículo que entra en el segmento AB, es un segmento que tiene un 44% del mercado y la verdad que es un vehículo muy lindo. Dinámico, ágil y estéticamente la verdad que es súper novedoso para lo que veníamos acostumbrados acá hace un tiempo. Pablo, contanos básicamente motorización que hay disponible en esta primera etapa y lo que más podemos resaltar en cuanto a confort y seguridad del Fiat Mobi. Sí, genial. Pablo, el Fiat Mobi viene con motor 1.0 de 70 caballos de fuerza, es un motor muy ágil, dinámico, económico y el vehículo viene muy equipado. El vehículo viene realmente muy equipado, viene con faros antinieblas, llantas de 14 pulgadas, viene con display Uconnect para lo que es Bluetooth y todo lo que es conexión que hoy la tecnología tiene que estar presente, más con la competencia que hay. Viene con todo lo que es comando al volante, ganchos Insofix para lo que es el bebé, la sillita del bebé que es súper importante, lo que es seguridad, doble airbagas ABS, cierre centralizado, alarma y seguramente me estoy perdiendo un montón de cosas porque la verdad que viene muy equipado el auto. Pablo, ¿en qué valores se encuentra el Fiat Mobi y cuáles son las posibilidades que tiene el cliente de adquirirlo a través de lo que es Fiat Plan? Bien, para Fiat Plan tenemos dos tipos de modelos, el Fiat Mobi que es el Fiat Mobi entrada de gama que es el Easy que tiene un valor excelente que es 193.000 pesos y tenemos el Easy Top que viene equipado con esto que te estaba contando recién que tiene un valor de 205.000 pesos, no hay mucha diferencia en la realidad por el equipamiento que trae y para lo que es plan de ahorro se acaba de lanzar hace unas horas y es algo muy bueno y beneficioso para el cliente porque con 1.400 pesos y un DNI te podés suscribir y podés empezar a pagar el auto. Tiene entrega asegurada en la cuota 4 por contrato que es excelente y nosotros tenemos muchos beneficios para brindarle al cliente que quiera comprar acá en Rotter con nosotros. Pablo, lo que es el plan de ahorro se divide en dos etapas, que está por un lado obviamente lo que es la venta pero después hay todo un proceso hasta que el cliente se hace del vehículo, tiene el vehículo en su poder que es bueno obviamente ir pagando puntualmente las cuotas, estar atento para hacer la oferta de licitación y la adjudicación posterior, todo eso demanda un trabajo por parte del concesionario que no en todos los casos se puede llevar adelante. ¿Cómo está compuesto el equipo de Rotter en FIAD Plan para hacer frente a todo este trabajo que estábamos comentando? Bien, el equipo de Rotter está compuesto por un equipo muy preparado, tenemos un equipo de 40 vendedores, tenemos una administración que trabajamos como una comunidad, una familia. El cliente se suscribe y después tienen un seguimiento y puede hacer la oferta de licitación a partir de la segunda cuota y lo bueno de este auto es que tiene entrega asegurada en la cuota 4 y eso la verdad que es buenísimo porque es un auto novedoso que recién ingresa en el mercado con una estética muy agresiva, divertida, es económico, yo diría que es un 500 económico por tamaño y tecnología y estética para mí es un 500 económico. La verdad que trabajamos muy bien, muy contentos y estábamos esperando a este auto, la verdad. Pablo, en caso que la gente quiera probarlo, quiera hacer un test drive, ¿hay unidades disponibles también para poder probar? Que bueno, es un punto también importante que la gente quiera sentir el auto. Sí, tenemos unidades disponibles test drive, en este momento tenemos tres autos patentados, los tres son los Easy Top, muy equipados y la gente puede probarlo, de hecho hoy lo estaban haciendo y estamos programando que todos los domingos estén en diferentes puntos de venta, en los stands donde está la gente para que pueda probar el auto tranquilamente y disfrutarlo y tomar la decisión de compra. Bueno, Pablo, por último, una página web para que la gente pueda entrar, pueda ver la sucursal que más cerca le queda, algún teléfono de contacto para hacer las primeras preguntas. Bien, la página web nuestra es www.autosroter.com, roter con doble T, o puede llamar al 0800-333-4020, ahí se va a comunicar con un asesor especializado y que recuerden que solo con un DNI, 1.400 pesos por el mes de agosto puede estar suscribiendo y empezando a pagar ese futuro con un Fiat Móvil. Pablo, yo te agradezco realmente porque están acá, un buen plan nuevamente con nosotros y gracias por estar en este evento, es muy importante para nosotros, para Fiat, para la marca, para nuestros vendedores, para nuestra gente con un producto nuevo y novedoso que va a salir a competir fuerte en el mercado como es el Fiat Móvil. ¡Suscríbete al canal!